La medida de fuerza empezó el día lunes a partir del mediodía en las diferencias de comedores que tiene la empresa Servicom, la que se dedica a catering y brinda servicios en distintos nacimientos y en el equipo de perforación y de pooling de San Antonio. Y después en la parte de ROT tenemos un equipo de producción de 10 compañeros y en Bremen la gente de cocina y enfermería. Bueno, el principal motivo, ¿cuál sería? Malas liquidaciones constantes, no respetar las actas de su Secretaría de Trabajo con respecto a retroactivos, mayores funciones, tickets, así que por eso se inició una medida de fuerza, volvimos a cobrar mal todos los compañeros. ¿Hubo algún tipo de diálogo con los directivos de la empresa? No, hasta el momento no tuvimos ningún tipo de respuesta, así que seguimos acá con los compañeros y en los yacimientos, dando el plato principal para no dejar sin comida tampoco a los compañeros que tenemos de distintas empresas. Bien, bueno, acá se decidió hacer un bloqueo completo. Bloqueo parcial de la base, así que con el apoyo de los compañeros, de los delegados, de los referentes, Pedro Lux, en acá de nuestro sindicato, así que estamos firmes en la lucha hasta que recibir una respuesta favorable. Bien, van a, exactamente, van a permanecer en este lugar. Vamos a permanecer y seguramente incrementaremos la medida en el fin de semana, si no tenemos respuesta. Bien, bueno, ¿cómo se viene trabajando en el tema de los delegados de cada una de las empresas? En este caso, bueno, usted está a cargo acá en la empresa Servicom. Sí, soy yo y otro compañero más que, bueno, pertenecía a la otra facción que fue destituida, entonces tenía convivencia con la empresa, entonces desapareció de su puesto que es defender a los compañeros. Bien, bueno, vemos que en este momento acaba de arribar este lugar personal policial, bueno, ¿cuál es el motivo? Sí, me vinieron a hacer notificar de la prohibición de quema de cubierta, le aclaré, como verán, estamos quemando pales desde el primer día que nos avisaron que estaba prohibido por el problema que habían tenido los compañeros de SUEM y, bueno, nos estamos manifestando, así que es el único derecho que tenemos los trabajadores y ante los empresarios, ¿no? Aproximadamente, ¿cuánto personal tiene esta empresa trabajando en los asimientos? Y 60 compañeros, en la mayoría de los asimientos. Bueno, ¿esto entonces va a quedar a próximo diálogo con alguna autoridad? Sí, obviamente, esperamos el acercamiento del empresario o de la socialitaria que medie ante este conflicto, ¿no? Este es un problema que ya tiene una data de unos tres meses, ¿no es cierto? Cuando el sindicato inicia el reclamo, llegamos a la Secretaría de Estado de Trabajo y cuando generalmente no tenemos una solución, la Secretaría de Trabajo, precisamente el Secretario de Trabajo, actúa y larga en arbitraje, ¿no es cierto?, para la resolución del conflicto. En este caso, nosotros tenemos un arbitraje favorable que condena tanto a Cero y Con como a la operadora Roch, que es donde ellos brindan el servicio, a pagar unas diferencias salariales, ¿no es cierto?, o sea que la empresa tampoco ha hecho caso, ¿no es cierto?, a los arbitrajes que salen de Secretaría de Trabajo, o sea que agotamos todas las instancias legales y bueno, por eso nos encontramos acá, ¿no es cierto?, nos encontramos haciendo este bloqueo de la base y como verán, como decía el compañero Jiménez, no estamos realizando quema de cubiertas ni tampoco estamos ingresando a la empresa, estamos apostados afuera de la empresa. Bien, bueno, ¿esto cuenta con el apoyo de la Comisión Directiva Provincial? Sí, sí, obviamente nosotros nos regimos orgánicamente a la hora de realizar medidas de fuerza, está al tanto el Secretario General y todas las autoridades del gremio, ¿no es cierto?, de este conflicto.